Así dieron inicio las primeras horas del 4 de febrero del año 1976. Bomberos voluntarios de Guatemala despertaron con gritos y pusieron a salvo sus ambulancias y motobombas para salir en pocos segundos ya organizados a prestar auxilio a las personas que lo requerían. También debemos recordar que el movimiento telúrico de ese 4 de febrero destruyó miles de casas, edificios y por qué no decirlo, también enlutó miles y miles de familias que hoy recordamos. Y con estas impactantes imágenes le damos a usted los muy buenos días recordando lo que sucedió en el año de 1976. Un 4 de febrero, hoy estamos cumpliendo 45 años, este terremoto que sacudió a Guatemala, un terremoto de una magnitud 7.5 que afectó el territorio nacional. Este sismo de magnitud 7.5 grados sacudió a nuestro país un miércoles 4 de febrero de 1976 cuando el reloj marcaba a las 3 de la mañana con un minuto, tuvo una profundidad de 5 kilómetros cerca de la ciudad de Los Amates en el departamento de Izabal. Realmente la tragedia, Vivian, llegó a Guatemala, la tragedia que se vivió algo incomparable. Así que hoy, Vivian, estamos recordando con dolor en nuestro corazón las cientos y cientos de personas que perdieron la vida, la tragedia total que se vivió hace 45 años y hoy se están cumpliendo, Vivian. Buenos días. Efectivamente, Gadeale, y hasta el momento se desconoce cuántas personas habrían fallecido en 1976. Hoy se cumplen 45 años y de seguro muchas personas estarán recordando esas trágicas imágenes, esa situación tan difícil que se dio un 4 de febrero, pero hace 45 años. Y es que ya incluso las autoridades, la municipalidad de Guatemala, el ejército de Guatemala, también los socorristas, hablamos de los bomberos voluntarios, los bomberos municipales, ya se están coordinando para iniciar de lleno, Gadeale, con un simulacro y de esa manera también conmemorar y recordar esa tragedia que, como tú bien decías, le quitó la vida a muchos guatemaltecos que dormían precisamente cuando este terremoto sacudió a un país completo. Vivian, y solamente 39 segundos bastaron para una destrucción, una devastación en un país completo. Una gran parte del territorio nacional se vio afectado. Se presentaron casas, edificios, oficinas convertidas en escombros. Hoy tendremos la cobertura completa. Lo que ha pasado, cómo se ha levantado Guatemala 45 años después, cómo es que lo recuerdan los guatemaltecos cuando eran las 3 de la mañana con un minuto. Hoy tendremos una cobertura completa y, por supuesto, homenaje a todas las víctimas de hace 45 años. Se presume que fueron alrededor de 25 mil personas fallecidas y otros que resultaron heridos. Hablamos de millones de personas que resultaron totalmente damnificados con la pérdida de sus residencias, con la pérdida de seres queridos. En fin, como tú lo dices, Gadeale, más adelante estaremos recordando precisamente lo que se vivió en 1976, precisamente un 4 de febrero.